Amigo, te digo que nadie más que tú sabe Nadie más que nadie Amigo, te digo que nadie más que tú sabe Nadie más que nadie Escuche familia, no hay nada mejor para decir Que si no me muevo nadie lo hará por mí Únicos distintos parecidos, egoístas aprendemos de mi niña papá Que si compartimos la vida, creceremos de a poco avanzando Mejor dicho, evolucionando En este baile danzando Amigo, te digo que nadie más que tú sabe Nadie más que nadie Amigo, te digo que nadie más que tú sabe Nadie más que nadie Con lo que cuesta tomar decisiones Eligiéndonos pasamos los años Sobre valores materiales nos armamos Lejos de lo espiritual Cuando es verdad lo que nos queda en cenizas volará Volando sobre el viento al aire ¡Sí! Amigo, te digo que nadie más que tú sabe Nadie más que nadie Nadie más que nadie Respeta a la mujer, macho man Nadie más que nadie Es la madre de la creación ¡Nadie es más que nadie! ¡Sí! 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 Relaja Siente Ser Que no es pa' acá De igual a igual De tú a tú Nosotros Somos uno ¡INE nuance Pero No再 Ni Con No Pero Yo Mir pá No Ni Ni Quizás Es Pero con Si Los Es Link Sé No Selena B No hay religión, color, sexo y raza. No hay religión, color, sexo y raza. Entre nosotros no hay religión. ¡Yes! ¡Viva, nuban, 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 nuban! ¡Sí, gente, N! ¡Muy bien, Nuban! ¡Suscríbete, N! ¡Ores! ¡Suscríbete, N! ¡Suscríbete, N!